Como tú te llamas, yo no sé De dónde llegaste, ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Como tú te llamas, yo no sé De dónde llegaste, ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Óyeme mamacita, tu cuerpo y carita Piel morena, lo que uno necesita Mirando a una chica tan bonita Y pregunto por qué anda tan solita Ven, dale ahí, ahí, moviéndote eso pa' mí Ni por ti, yo más, ni el país Ya vámonos de aquí, yo tengo algo bueno para ti Una noche de aventura hay que vivir Óyeme ahí, ahí, mami, vamos a darle Rompiando y bebiendo a la vez Tú tranquila que yo te daré Una noche llena de placer Como tú te llamas, yo no sé De dónde llegaste, ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Yo, 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 yo pendiente a ti Cómo bailas así Con ese movimiento, mis noticias Me voy acercando hacia ti Y te digo, suave el oído Escúchame, mami Yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Y tú me dices, estás muy loco Deja eso, mami Yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Me muero por llevarte Cómo tú te llamas, yo no sé De dónde llegaste, ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Cómo tú te llamas, yo no sé De dónde llegaste, ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Cómo tú te llamas, yo no sé De dónde llegaste, ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer N-I-C-K Niki-Niki-Niki-Yam Saga White Black La Industria Inc